Estimadas amigas y amigos, soy Hernando Gómez Buendía, director de Razón Pública. Gracias por compartir unos momentos para saludarles, celebrar con ustedes nuestro décimo aniversario y pedirles su ayuda para seguir funcionando. Somos una comunidad de más de 900 analistas que han compartido más de 7.000 artículos con millones de lectores que como usted se interesan en entender lo que pasa en Colombia. En estos tiempos de falsas noticias, de tantos medios que han tomado partido y de otros más que han decidido cobrar por el acceso a sus páginas, nosotros seguiremos empeñados en llegar a todos los que se interesan por Colombia y en construir un mejor futuro para todos. Gracias por su atención y su amor por Colombia. Para hacer su donación, por favor utilice la siguiente cuenta bancaria. Si prefiere hacer en línea, utilice el siguiente enlace que también está en la cajita de comentarios.